¡Suscríbete al canal! Sí, nos da como una paz, ¿viste? El lago da paz, pues todo tranquilo. ¿Y le gusta nadar y se mete en los lagos a nadar? No, hay tanto como que me da como cosa de no saber qué hay abajo y el fondo hasta dónde está. Ah, está bien, o sea que no se metería. Un poquito, no es que a nado entro así a profundidad. Sí, meterme sí. Bueno, en este no porque va a quedar petrificado. Ah, bueno, ¿cómo? ¿A dónde me va a querer llevar? Bueno, usted toque el agua y piedra se convierte. ¿Te convertís en piedra? En Tanzania. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Se llama Natrón, el lago en Tanzania. Está ubicado en el valle del Rift. Está cerca de la frontera con Kenia. Y es una zona alejada de las ciudades. Dependiendo de la época del año, las fotos que se pueden conseguir ahí son muy pintorescas como las que estábamos viendo recién. Hermoso, te iba a decir qué bonita la foto del comienzo. Y no estaba trucada. ¿No estaba photoshopeada? No. Ya que las aguas varían su color entre blanco, rosado y marrón. Se trata de un lago endorreico, es decir, que no desemboca en ninguna otra masa de agua y simplemente se evapora. Su tamaño también cambia según la estación. En momentos de sequía, por ejemplo, el espejo de agua se achica muchísimo y deja ver la gran cantidad de sal que se encuentra en el fondo. La razón por la cual se dice que convierte a los animales en piedra es por la gran cantidad de sal que se encuentra disuelta en el agua y otros factores que hacen que sean aguas poco amigables para los seres vivientes, ya sea plantas o animales, para que uno tenga una idea. La temperatura de este lago oscila entre los 40 y los 60 grados, o sea, pero muy caliente. Este tiene altos niveles de carbonato cálcico, el pH varía entre los 10 y los 12 puntos. Resulta que el lago tiene el mismo nombre que la sustancia que usaban para secar las momias en el Antiguo Egipto. Esta sal divina, así se la llamaba antes, podría ser la causa por la que todos los animales que se acercan al lugar mueran. Pero sus cuerpos se mantienen en perfecto estado, como si estuvieran momificados o petrificados. Los seres vivos no suelen acercarse porque los animalitos son animalitos pero no son pavotes, claro. Pero el reflejo perfecto que produce de su entorno hace que muchos pájaros se sumerjan, claro, se confunden y sufran las consecuencias de este ambiente inhóspito. Así que un lugar en donde, bueno, no es apto para pasar el día. No, todo está clarito. Que te vaya, saquele fotos. Te convertí en estatuas después. Sí, como las estatuas de sal del Vesubio, más o menos lo mismo. Bueno, ahí está. Mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Cosas raras que hay en la naturaleza, ¿no? Tremendo. A mí me fascinan, la verdad que me fascinan, ¿no? Más allá del resultado horrible que tenga esto, pero digo... Pero me quedé pensando, Maris, el otro día me quedé también pensando cuando hablabas de ese jardín de plantas carnívoras. Ah, no, tremendo. Tremendo eso, ¿no? Todas unas cosas que has contado. Ay, pobrecitos. Y parados arriba de la rama. Así que, bueno, sí, lo de las plantas carnívoras, otro tema también, ¿no? Sí, por eso me llama mucho la atención todo eso. Esto, eso. Porque lo construido por el hombre, bueno. Sí, bueno, claro. Pero esto es natural. Natural, natural, natural. Entonces, eso es lo... El otro día veía un video de la planta que se come, los insectos que se posan en ella. ¿No lo vio? No. Ah, es tremendo. Es tremendo cómo reacciona una planta, digamos. Como defendiéndose. No, no, no. Se abre y se come la abeja o la avispa o lo que tenga. No, es tremendo. Son, por supuesto, que de esas plantas había en ese jardín que vimos. ¿No? Bueno, seguí trayéndonos estas historias... ¿Cómo no? ...extrañas, raras, porque aprendemos y conocemos. ¿Cómo no? Miren lo que es el lugar. Sí, la belleza. Y las primeras fotos que, no sé si se repitieron, divinas, de color. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.